Desde los inicios de CEPSA en 1929, no hemos parado de crecer. Gracias a la experiencia de nuestros profesionales y a nuestra capacidad de adaptación, hoy somos una de las compañías energéticas líder en España y con mayor proyección en todo el mundo. Formada por más de 10.000 empleados y con una de las sedes más innovadoras y modernas. La Torre CEPSA. Nuestro modelo de ingeniería energética basado en la excelencia técnica ha hecho que nuestros servicios y productos sean reconocidos como de alta calidad en todos los países en los que operamos. Un éxito alcanzado gracias a una gran exigencia en nuestro trabajo, en el que priorizamos la seguridad, el respeto por el medio ambiente y el cuidado de nuestro entorno. Pero, ¿qué hacemos exactamente en CEPSA? Trabajamos a nivel mundial en toda la cadena de valor del petróleo y del gas. Nuestra área química está presente en los cinco continentes, destacando nuestras plantas en España, Brasil, Canadá, Nigeria, Indonesia, Alemania y China. Fabricamos y comercializamos productos de alto valor añadido que se convierten en materias primas para otras industrias con múltiples aplicaciones finales. Y en la gran mayoría de productos que fabricamos tenemos una posición de liderazgo. Somos líderes mundiales en la fabricación de LAB. Producimos más de 600.000 toneladas anuales. Y gracias a nuestro IMAX de I de la mano de UOP, hemos diseñado la tecnología más eficiente para producirlo, la tecnología de TAL. Una tecnología que no solo se utiliza en nuestras plantas, sino también en el 80% de las nuevas plantas de producción de LAB. También somos líderes mundiales en la fabricación de cumeno y los segundos de fenol y acetona. Todos los productos que fabricamos y comercializamos tienen una gran cantidad de aplicaciones muy útiles en nuestro día a día, como pinturas, plásticos de última generación, productos de cuidado personal, fibras sintéticas y detergentes biodegradables. Por todo ello nos hemos convertido en un proveedor global, integrado, innovador, excelente técnicamente y con importantes socios internacionales que nos permiten mantener nuestro liderazgo. Pero no nos detenemos aquí. Nuestro objetivo es seguir creciendo. Todo esto nos motiva para seguir innovando cada día, para adaptar la energía a tus necesidades, para hacer tu mundo más eficiente. CEPSA. Tu mundo más eficiente.